¡Necios! ¡Necios! Ustedes ignoran de lo que soy capaz de hacer. Tengo el poder de todas las personas que he examinado y punto por punto las he consignado en un libro que pienso publicar para revolucionar el mundo científico. ¡Ja, ja, ja! Soy importante y poderoso porque para mi mente nada se puede escapar. Los pacientes me han transmitido sus secretos. ¡Ja, ja, ja! ¡Y estoy en capacidad de mover cualquier objeto! ¡Ja, ja, ja! ¡Derrocar cualquier pared! ¡Ja, ja, ja! ¡De confundir los heredos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque huyen, cobardes! ¡Acérquense! ¡Acérquense! Y les haré sentir lo que nunca se han imaginado. ¡Porque puedo leer en suspentes! ¡Ja, ja, ja, ja! Podría ser que estas rejas se miodieran. ¡Por ejemplo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Les ordeno que se derritan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me les ordeno que se evaporan! Podría escaparme de aquí Si se me antojará Porque tengo el mismo poder de los gemelos blanco Les he arrebatado sus habilidades Para convertirme en el salvador del mundo Yo soy el salvador del mundo Yo soy el salvador del mundo Yo soy el salvador del mundo Necesito conversar contigo Pues yo no lo necesito, mi amor Es indispensable que hablemos Debes saber por qué me atreví a hacer lo que hice No quiero saber nada más Posiblemente anoche hubiera querido decirte muchas cosas Tal vez hasta me habría atrevido a destrozarte Pero en ese momento no quiero nada No quiero verte y no quiero hablarte Solamente quiero que me dejes en paz Me dejas, amador Déjame sola ¿Pasa algo, Teresa? Debo decirle algo, doña Alicia ¿Quiere acompañarme, por favor? Sí, estuvo mal lo que hice Pero me tomé el atrevimiento de atender a una persona que la está buscando ¿Quién me está buscando, Teresa? Se trata de una persona que probablemente usted no querría ver Pero me dijo que tenía algo muy importante que comunicarle Y usted dirá si la atiende o no Está en el patio Pero ¿por qué tanto misterio? ¿De quién se trata? No Gonna He Está Está Est 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias. No quisimos ser inoportunos porque nuestra intención no es mortificarlo, pero mi hijita y yo pensamos que lo más conveniente era aclarar cualquier malentendido que se hubiera presentado por culpa de ese desdichado asunto de los gemelitos. Pues yo no le he pedido explicaciones a nadie, así que muy bien pudieron ahorrarse el viaje hasta la fin, ¿me parece? Ah, Diego, no seas así, mi amor. Entiende que yo no puedo estar tranquila sin saber qué estás pensando de mí. Hasta creerás que yo estaba colaborando con Amador y no hay nada más lejano a la realidad porque yo fui una víctima de Amador. Como quiera no me parece bien que me estés ocultando la verdad iluminada, sobre todo cuando estás a un paso de casarte conmigo. Pero, es que si lo hice fue para evitarte preocupaciones. Mi único pecado fue no decirte que Doña Perfectica y Alicia estaban fuera del pueblo, pero ya mi papá te explicó por qué... Iluminada, ya te dije que no quiero seguir escuchándote, así que por qué mejor no dejamos el asunto como está, porque ya nada va a arreglarlo. Bueno, 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 bueno. Y yo pienso que usted tiene todo el derecho para estar tan ofuscado como está, viejito, pero como usted mismo decía, ¿para qué revolver el avispero? Mi hijita, yo creo que ya es hora de marcharnos, porque tu novio debe estar cansado. Sí, Diego, por lo menos dime que no estás enojado conmigo y que este incidente no afectará nuestra relación. No te preocupes, iluminada. Tú debes irte tranquila, no te preocupes. Vendré a visitarte cuando pueda y ya sabes, mantente alejado de los problemas de tu familia porque ellos allá arreglan todo a su acomodo y ni siquiera cuentan contigo. Hasta luego, futuro yernito. Y de verdad, de verdad, lamento muchísimo lo sucedido. Es que a veces ocurren unas cosas... Es que uno se queda boquiabierto con lo que pasa. Vamos, mi hijita. Vamos. ¿De verdad usted cree que todo está bien? ¿Que a pesar de todo lo que pasó, está bien? Pues si así Alicia lo quiere, no pienso ponerme en la cena. Debo aportarme. Reviarme tal y como ella misma me lo ha pedido. Tal parece que Alicia está decidida a continuar con su matrimonio y que nada ni nadie lo va a impedir. ¿Qué se le ofrece, Valeria? En primer lugar, le agradecer a mi atienda porque pensé que se negaría. Todavía no está tan segura. Todo depende de lo que venga a decirme. Ya sabe que no confío en usted. ¿Podríamos hablar en solas? No puedo hacerla pasar en la sala porque si mi suegra se da cuenta, estoy segura de que le pediría que se retirara. No importa, podemos hablar aquí pero a solas. Lo que tengo que decirle es algo muy delicado que solo usted debe oír. Teresa, por favor. Me atreví a venir porque supe lo de sus hijos. ¿Qué tienen que ver mis hijos con su visita? No, ellos nada. Pero su esposo me durció. Él sí tiene mucho que ver. Mire Alicia, hace algún tiempo intenté contárselo a Diego, pero desistí de hacerlo porque sentí que no me creería. Pensé y pensé a quién podía contarle lo que sé. Y al final de cuentas vi que la persona más indicada era usted. Valeria, lo que tenga que decirme, dígalo siempre a Dios. Yo no vengo porque esté despechada. Porque ya sé que Diego nunca será mío. ¿Qué es lo que quiere decirme? Usted tiene que impedir que Diego se case con Iluminada Orvina. Esa mujer no lo merece, es una falsa. Que Diego se case con Iluminada o con cualquier otra mujer, no es asunto mío. Sí, es asunto suyo porque ocurre que Iluminada está involucrada con su esposo. Ella es amante de Amador. ¿Qué enredo está tramando ahora Valeria Sandoval? No es ningún enredo, sino la más absoluta verdad. Debe creerme, por mi alma le juro que lo que le estoy diciendo no es cierto, Alicia. Lo que me están diciendo es lo más absurdo que he oído en mi vida. Usted está perdiendo su tiempo miserablemente porque escogió a la persona menos adecuada para sus embustes. Yo los vi, Alicia, los vi juntos a ella y a Amador. Le juro que los vi una noche en la fica durante las vacaciones de fin de año. Lo que usted siente por Diego le haría cometer cualquier locura. Pero jamás imaginé que podría inventarse semejante calumnia. No es ninguna calumnia. Ellos también me vieron y me amenazaron si decía algo. Sobre todo él, Amador. Lo siento, Valeria. Yo no le creo. Ya sé que le cuesta mucho trabajo creerme porque seguramente ellos hacen muy bien las cosas. Pero si no me cree, por lo menos dude, Alicia. Abra bien los ojos y fíjese en el comportamiento de su esposo. ¡Valeria! ¡Valeria! Valeria, si no quiere pasar un mal momento con mi suegra, por favor, váyase inmediatamente. Prométame que investigará lo que acabo de decirle, que le seguirá los pasos a su esposo. No, usted no puede permitir que se case con esa desgraciada que es capaz de traicionarlo con su propio hermano. ¡Sálga de aquí, Valeria! ¡Sálga de aquí inmediatamente! Ya la prevení, Alicia. No puedo hacer nada más. Valeria, ¿no me oyó que la estaba llamando? Ya iba a contestarle, doña Perfecta. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Estaba hablando con alguien? No, estaba controlando que todo esté bien. Está nerviosa. Estoy muy angustiada por mis hijos, doña Perfecta. Todavía siento desconfianza por cualquier persona que se acerque a esta casa. Para que no siga angustiada es necesario que hablemos de ellos, a ver qué podemos hacer. Venga conmigo. Vamos a analizar bien esta situación. Venga, Alicia. ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡No sabía si estabas diva o muerta! ¿Cómo está, Cornelia? Feliz de verte, porque te aprecio a pesar de todo. ¿En dónde estabas escondida? ¿En la finca donde trabaja tu padre? No, estaba en la casa de mi tía Filomena. Hasta que me pude escapar de ahí. Vine porque tenía algo muy urgente. que hacer en este pueblo. Y ya lo hice. Espero que no haya sido en vano, Cornelia. Espero haber logrado algo. Es necesario que definamos cuál va a ser nuestro comportamiento con Amador. Porque aunque es cierto que nadie debe inmiscuirse en un asunto tan delicado como este, también es cierto que no podemos dejar pasar por alto la vileza que cometió aprovechándose de nuestra ausencia. Yo hablé con él. Pero yo creo que lo que le dije no fue suficiente. De manera que deberíamos reunirnos los tres para concretar de una vez por todas de qué manera vamos a seguir viviendo en esta casa. Y este es el momento, Alicia, en que usted tiene que defender más que nunca los derechos que tiene sobre sus hijos. Porque Amador no puede seguir disponiendo de ellos. Ha demostrado ser un completo irresponsable que no ha aprendido a portarse como un verdadero papá. Yo los vi, Alicia. Los vi juntos a ella y a Amador. Le juro que los vi una noche en la fica durante las vacaciones de fin de año. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los argumentos y las razones que vamos a esgrimirle a Amador. Alicia. ¿Usted sí me ha oído todo lo que le he estado diciendo? Sí, doña Perfecta. La escucho. Pues me da la impresión de que tiene la cabeza en otra parte. ¿No se da cuenta de que todo lo que le he dicho es muy importante? Es muy importante. Pero pienso que no debemos reunirnos con Amador. Al menos no por ahora. Pero este es el momento, Alicia. Nosotras no podemos dejar pasar más el tiempo. Soña Perfecta. Yo considero que debemos dejar que la situación se fríe para actuar con más calma, con más prudencia. ¿De qué serviría reclamar ahora? Eso solamente empeoraría las cosas. ¿De verdad usted lo considera así? Sí. Y lo único que realmente me importa en este momento es la salud física y mental de mis hijos. Quiero permanecer todo el tiempo cerca de ellos para ver hasta qué punto pudo afectarles ese incidente. Lo único que me importa son ellos, doña Perfecta. Solamente ellos. ¿Entonces esto era de la abuela Leonor? ¿De tu mamá? Sí. Eso fue todo lo que me quedó de ella. ¿Ella te dio estas cosas cuando se estaba muriendo? No. Mela se entregó su esposa. Era muy bonita cuando joven. Por lo menos en la foto se ve muy bien. Nos hubiera gustado conocerla. También a ella les hubiera gustado conocerlos. Pero desafortunadamente eso no fue posible. Mi mamá se murió tranquila, ¿no es cierto? Sí. Muy tranquila. Doña Perfecta y yo estábamos con ella. Por lo menos tengo que agradecerle a Dios que me concedió estar con ella sus últimos minutos. No te pongas triste, mamá. Ella se pudo haber ido, pero te quedamos nosotros. La abuela y toda la gente que te quiere. También el vampiro de riñón. Somos las personas que te queremos y te estamos acompañando. No puedes olvidar al tío Diego. Él te sigue queriendo, aunque se vaya a casar con él ni nada. Ya sé que le cuesta mucho trabajo creerme, porque seguramente ellos hacen muy bien las cosas. Pero si no me cree, por lo menos dude, Alicia. Abra bien los ojos y fíjese en el comportamiento de su esposo. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Sigues preocupada por nosotros? Claro que estoy preocupada. Después de todo lo que les pasó. A nosotros ya no nos importa. De verdad. Estábamos muy cansados de atender a toda esa gente con todas esas preguntas. Esas cosas que ya debemos olvidar. Sí, queremos salir a la calle y seguir nuestra vida normal. Ay, mamá, prométenos que mañana nos dejarás ir al colegio. Ya mañana veremos qué va a pasar. Por ahora lo importante es que se encuentren bien. Nos encontramos muy bien. A mí ni siquiera me duele la cabeza. Para evitar que les duela la cabeza, es que tienen que dormir y descansar durante muchos días. ¿Y no vamos a rezar para pedir por el alma de la abuelita? El domingo iremos a misa y pediremos mucho por ella. Bueno, que tengan dulces sueños y traten de no desvelarse. Prométame que investigará lo que acabo de decirle, que le seguirá los pasos a su esposo. Usted no puede permitir que se case con esa desgraciada que es capaz de traicionarlo con su propio hermano. Se lo trastearon, mi hijito, se lo trastearon. Pero no vaya a creer que para una cárcel, no. A ese tal profesor Cañón se lo llevaron para un manicomio que es donde debe estar porque está más noco que una cabra. A ese hombre se le aflojaron todos los tornillos de la cabeza. Ay, es que eso se le notaba por encimita desde que haya puesto los gemelitos a atender a toda esa gente. Yo sentí un pánico cuando me miraba con esos ojos raros. Que se lo lleven al mismo infierno, a mí poco me importa. ¿Qué le pasa, Fabito? ¿Que lo veo como intranquilo? Ni siquiera le pone cuidado a las noticias que le estamos contando. Por mi tío Justino, que cada vez me hace disgustar más. No hace más sino pensar en Alicia Guardiola y en sus hijos porque se la pasa hablando de ellos todo el día. Ahora asegura que es capaz de llevárselos a vivir a la casa por tal de que Mador Blanco no lo siga atacando. ¿Que sería capaz de hacerlo? Eso ni lo dude. Porque es que el viejo de su tío vive y muere por esa mujer y por esos dos muchachitos. La falta de hijos le dio por algo. Es que eso es lo que pasa con todos los solterones que no tienen preocupaciones propias y terminan adueñándose de las ajenas. Pues en ese caso que se dueña de las mías. Porque yo soy su único familiar. Ay, amorcito mío, ya no te preocupemos por las boberías de ese viejo chocho. Y mejor vamos a divertirnos alivisando que hace rato no salimos. No, no, no puedo descuidar el hotel. Si me escapé un momento fue porque me sentí muy cansado. Pero no lo puedo dejar en manos de Rodrigo. Ay, tranquilo, Fabito, que él es capaz de atenderlo perfectamente. ¿Por qué? Porque yo no veo que haya mucha clientela en el hotel. Ay, no, olvídese de todo y venga con nosotros a echarse una canita al aire porque es que la vida es pa' vivirla y usted está muy jovencitico pa' amargarse por nada. Piensa en divertirse y olvídese del vampiro de su tío, de los gemelos y de Alicia Guardiola. ¿Sí? ¿No sabe hasta dónde es que tenemos que ir, señora? No, no lo sé. Usted siga ese carro que quiere saber a dónde se vive. ¿Es que va persiguiendo al señor que maneja ese carro? Eso es asunto mío. Usted trate de que no se dé cuenta y no lo pierda de vista. No te dije que estarías mucho mejor acá, mi amor. Ya te siento mucho más relajadito. Lo que se está relajando es este lugar. Parece ser que están dejando entrar a todo el mundo y la clientela no es lo mejorcito que digamos. Bueno, cuando nosotros nos casemos y viajemos por todo el mundo vamos a conocer los lugares más distinguidos, mi amor. Soñó por conocer el Radio City Music Hall que es que queda en la Gran Vía por ahí, por la calle más aristocrática de París. Presiento que nunca vas a llegar a conocer ese sitio porque el Radio City queda en Nueva York, la Gran Vía queda en España y lo que queda en la calle aristocrática de la cual me hablas es el Lido de París. Bueno, no importa. Igual plata es lo que nos sobrará para viajar hasta la misma China, mi amor. Si ve a la hija de Doña Ophelia esa terminará agarrando al sobrino de Justino Briñón porque no lo suelta ni a sol ni a sombra. A lo mejor a él le conviene porque con toda la plata que tienen ella y Doña Ophelia... ¿Hasta cuándo les irá a durar? Porque se ganaron muchas, ¿cierto? Pero yo no veo que le estén invirtiendo en nada. En cambio despilparran en cuánta tontería se encuentran a su paso. Me imagino que el tal Fabio Huster debe estar asesorándolas porque ese no es ningún bolito. Ese muchachito se ve que tiene las garras bien afiladitas y no propiamente para agarrarle la cinturita a Clarita. A propósito, mi querido don Hipólito todavía no ha resuelto salir de la soltería en que lo dejó Valeria. No me mencione a esa mujer. No, no, no. Es que ya va siendo hora de conseguir a otra porque si quiere guardar este libato le cuento que le va a tocar renunciar a esta discoteca y enclaustrarse en un convento. ¿Por qué se preocupa tanto por los demás en vez de preocuparse por usted mismo? Usted sí debería pensar en el matrimonio antes de que las malas lenguas comiencen a murmurar. Bueno, bueno, pero tampoco es para que se enoje de esa manera, hombre. No, sí, sí. Lo que pasa es que no quiero que nadie me haga pensar en Valeria. Pues le va a tocar pensar en ella. Si no, mírese a la puerta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Yo no voy a bajar aquí, pero usted me espera un momento, por favor. Ay, esta quiere pillar al marido con otra. A la fija que lo quiere pillar, ¿ah? Yo te dije que no debías tener miedo de venir aquí, porque las cosas se pueden arreglar con mi cualito. Yo creo que se arreglen tan fácilmente. ¿Y por qué no? Si ese pobre hombre no ha tenido vida desde que se separó de ti. ¿O es que quieras regresar junto a la tía esa donde estaba? Junto a esa vieja desgraciada jamás. Es una carcelera que todo lo arregla punta de golpes. Mucho más dura que mi papá. Antes de regresar con ella, yo quiero probar suerte con Nicolás. Mire, Cornelia, más vale un mal hombre que una tía dominante. Amador. Amador, esto es una locura. Una completa locura. Ay, esto es una locura, pero lo único que me está ayudando a vivir es decir. Cada vez que estás compitiendo es algo necesario para mí. No será por mucho tiempo. Amador, entiéndelo. Me voy a casar con Diego, con tu hermano. Eso no quiere decir que deje de gustarte, ¿o sí? No entiendo qué me pasa contigo. No acabo de verte cuando ya quiero estar nuevamente contigo. Con Diego es diferente. La otra noche cuando quiso hacerme suya no fui capaz. Lo desee durante tanto tiempo, pero... Cuando llegó el momento no pude soportarlo. ¿Es que ha sido suya? ¿Alguna vez te has entregado a él? Dímelo. Si lo hubiera hecho, no podría recriminármelo. Amador, pertenecemos a dos personas diferentes. No me pertenezco a nadie. Porque sé que Alicia no me quiere. Lo sé, lo adivino cuando... Cuando ella mira a Diego. Diego siente lo mismo. Eso no es cierto. ¡Sí es cierto! Tú sabes que Diego no ha dejado de amarla. Por eso es que estás conmigo ahora. Por eso es que necesitas de mí. No me tickla. No me prende tu highway. No me imagino que te ha nervioso. Cabe en un lugar de ausência. Entonces teihnенные y, sin asistente. Teresa, ¿usted vio a qué hora salió Amador de la casa? No, señora, ¿por qué no está en su cuarto? No, no está. ¿A dónde irá cuando salga de la casa a estas horas de la noche? Vaya uno a saber. Me pone nerviosa ese hombre. Ahora está quietado, como arrepentido de todo lo que hizo. Pero, ¿hasta cuándo? Ay, ¿cómo poder saber a qué atenerse con ese hijo mío? A la que no ha oído tampoco es Alicia. ¿Ya habrá salido del cuarto de los niños? Seguro que sí. Ya debe estar durmiendo con lo agotada que está la pobrecita. Deténgase, deténgase. ¿Qué pasa, señora? ¿No quiere que la lleve y regrese al pueblo? No. No quiero que me lleve al pueblo. Necesito que me lleve a otra parte. ¿Sabe dónde queda la finca de los blancos? No, no, señora. No importa, yo le indico. Lo importante es que me lleve allí lo más pronto posible. Yo creo que ya está acostada a ver. No, todavía no. Usted sabe que a mí me da la medianoche revisándolo todo. Bueno, yo ya terminé en la cocina, sé de que me voy a acostar porque estoy yo. No sé si yo quedo. ¿Qué pasa? Buenas noches, Melinda. La veo preocupada. ¿Le pasa algo? No sé qué hacer, Melinda. Es que parece que doña Alicia no está en la casa. ¿Cómo así que no está en la casa? ¿Entonces dónde? No sé. Salió sin decir nada y sin que nadie se diera cuenta. Tal vez lo hizo a raíz de una visita que recibió. ¿Cuál visita? Vino Valeria Sandoval a buscarla y yo la dejé entrar. ¿Y para qué dejó que esa mujer hablara con ella? Seguramente por eso doña Alicia salió de esa forma. Pues mejor esperemos un rato a ver si doña Alicia regresa pronto. ¿A dónde habrá ido esa señora? ¿A dónde? Ya estamos llegando a la bifurcación. ¿Usted me dijo todo por allá o sigo derecho? No, deténgase aquí. Yo me quedo en este cruce. Pero bien oscuro que está por aquí, señora. ¿Usted se piensa que harán esto tan solo? La finca está muy cerca. Yo me quedo aquí. ¿Y quiere que la espere otra vez? No, porque no sé cuánto voy a demorar. ¿Cuánto le debo? Si lo estás viendo, mi gata. Tu marido se ha puesto nervioso al verte aquí y no sabe qué hacer. Seguro que se muere de las ganas por acercarse y no se atrever. No seré yo la que lo vaya a buscar. ¿Quién te puede cuidar mejor si no en tu esposo? ¿Ah? ¿Tú eres una mujer casada? ¿No una mujer chizada que se le puede manejar? No quería verme y hablar con él, ¿por qué? Aquí está. No se asuste, doña Alicia. Tranquila, soy yo. Quiero bien. ¿Qué está haciendo a estas horas aquí? ¿Cómo se atrevió a venir sola? Vine a buscar a Diego, pero por lo visto ya está dormido. No, no crea, doña Alicia. Don Diego no se acuesta temprano. Últimamente le ha dado por trasnocharse. Se la pasa dándole vueltas y vueltas a la finca, no sé para qué. Debe estar cerca de las pesebreras. Entonces voy a buscarlo. No, tranquila, yo voy y lo llamo, no se preocupe. No vaya sola, mejor entrele a la casa. Querubín. No me gustaría que nadie supiera de esta visita. Por favor, deje que yo vaya a buscarlo por mi cuenta. Está bien, señora, como usted quiera, pero tenga cuidado. Usted no puede permitir que se case con esa desgraciada que es capaz de traicionarlo con su propio hermano. Tengo que hacerlo. Es mi deber hacerlo. ¿Qué haces aquí, Alicia? Necesito conversar contigo. Tengo algo muy importante que decirte. Amador, esto es una locura. Una completa locura. Una locura. ¿Acaso lo que estamos viviendo no lo es? Todo es una locura. ¿Fue ella la que llegó? No, fue don Amador, don Alicia, no da ni señas de llegar. Ahora sí que está tarde, de verdad. Yo creo que no voy a poder dormir esta noche. Me voy a esperar hasta que regrese. Parece muy raro que hayas venido hasta aquí, hasta ahora, Alicia. No sé si preocuparme, por verme contento, por desconfiar de tu visita tan despejada. Para hacerte más honesto, hasta tener una nerviosa. Lo estoy. ¿Qué te trajo? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Vine en un taxi. Pasó algo muy grave en la casa. Pasó algo muy grave, Diego, pero no en la casa. Ellos ni siquiera saben que yo me encuentro aquí. Alicia, ¿por qué no terminas una vez por todas de decirme qué es lo que pasa? Me imagino que tiene que ser algo muy grave porque si no, no te hubieras atrevido llegar hasta acá. Diego, tú sabes que yo te aprecio profundamente, ¿verdad? Es curioso, pero hasta hace poco pensé que me querías con la locura. Ahora, ahora yo no estoy muy claro en lo que sientes hacia mí. Significas muchísimo para mis hijos y para mí. Queremos que tú seas feliz, especialmente yo. Me encantaría que tú rehicieras tu vida. Sé que no tengo ningún derecho a intervenir en tus decisiones, pero considero que es mi obligación prevenirte para que no cometas ningún error. Y a eso he venido hoy. A prevenirte. Porque me rebelo contra cualquiera que intente hacerte dando. Lo que más daño me ha hecho esta vida repentente. Y si contra eso nunca te rebelaste. No soy como yo hubiera querido. Uno no se puede rebelar contra el imposible, pero sí contra aquello que podemos evitar. Y eso es lo que quiero yo. Evitar que te hagan daño y que se burlen de tu buena fe. ¿Dónde estás hablando, Alicia? De tu prometida. De la mujer con que vas a casarte. Tal vez te precipitaste y no hiciste la elección correcta. Y nada, Urbino, no te merece, Diego. Viniste a pedirme que no me case con ella, Alicia. Vine a pedirte que la dejes. Tú sabes lo que me estás pidiendo, Alicia. Sabes lo que me estás pidiendo. Le di mi palabra iluminada de que me casaría con ella. Mi matrimonio se está preparando en este momento y tú llegas hasta aquí, hasta finca, a pedirme que no me case con iluminada y que mi elección ha sido equivocada. ¿Con qué derechos te crees a meterte en mi vida cuando yo no puedo meterme en la tuya? No tengo derechos. Tengo razones. Pues si las tienes, deberías explicármelas, ¿no te parece? Iluminada no te quiere porque tiene un amante. ¿A ti qué consta? ¿Sabes quién es? Tú sabes muy bien que nunca te mentiría. Tienes que creer en mi palabra. Es bien raro todo lo que me estás diciendo, Alicia. Incluso recuerda a Valeria Sandoval. Sí. Sí, la última vez que hablé con esa mujer me dijo exactamente lo mismo que tú me dices en este momento. Hasta podría jurar que conversaste con ella. No te equivocas. Fue a buscarme esta noche y me lo contó todo. ¿Y tú le creíste? Dime. ¿Tú le creíste? Ay, por favor, Alicia. Esa mujer lo único que quiere es desprestigiar a cualquier persona que se me acerque y quiera sostener una relación conmigo. Claro, la manera más fácil de desprestigiar a una mujer ¿cuál es? Inventante, no ganante, ¿no te parece? Eso fue lo que pensé yo. De hecho, creí que estaba mintiendo hasta que lo pude comprobar por mí misma. si no lo hubiera visto yo no habría venido hasta aquí a decírtelo. Si estás tan segura de lo que me dices, ¿por qué no me dices de quién se trata? No puedo decírtelo. Si no puedes decírmelo es porque ese amante no existe, Alicia. Diego, ¿cómo puedes dudar de mi palabra? ¿Tú sabes lo que pienso? Te voy a decir lo que pienso. Yo creo que está resentida como iluminada porque por alguna u otra razón no te gusta que me haya comprometido con ella. Eso no, Diego. Eso es así, Alicia. Ustedes siempre se manifestaron una abierta antipatía que ahora pones al descubierto porque no escapas a los sentimientos negativos que albergan a todo ser humano. Si se tratara de cualquier otra mujer mucho o poco te importaría que me casara. Pero como se trata de la persona con la que siempre tuviste problemas ahora quieres juzgarla, ¿no es cierto? Yo no soy capaz de un acto tan bajo y me duele muchísimo que tú lo pienses. Y a mí me duele que tú lo estés haciendo porque hasta hoy hasta hoy, Alicia, te tuve siempre un concepto muy alto. Nada más pensé que llegarías a calumniar para enlodar a las demás personas. Y si piensas que vas a confundirme, te equivocas, Alicia. Te equivocas porque en esta ocasión tu sola palabra no basta. No basta. Diego. Diego, escúchame. Diego. Soy cualquier persona. Pero no quiero que tú pienses que yo soy muy indolente que guardo silencio permitiendo que se burlaran de ti miserablemente. Un momento, Alicia. si quieres que te crea solamente te voy a exigir una cosa. ¿Quién es el amante de iluminada, Alicia? Dímelo y te creeré quién es ese hombre. ¿Quién es? ¿Volverías conmigo, Valeria? ¿Regresarías a mi lado? Depende de las condiciones. No creas que podría someterme como antes. Yo no soy mujer que sirva para quedarse encerrada sirviéndole de adorno a su marido. Dime cuáles son esas condiciones. Estoy dispuesto a discutirlas. Quiero intervenir en tus negocios. Manejar contigo esta discoteca. Quiero hacer sentir mi opinión y trabajar lo mismo que tú. Quiero ganarme el dinero y las cosas por derecho propio y no porque me lo regales y sentir que es un favor. Quiero estar a tu mismo nivel y no por debajo. ¿Lo entiendes? Como te dije, esos puntos hay que discutirlos. Discutirlos no, acertarlos. Porque yo no creo que una mujer se case para servirle de sirvienta a su marido, sino para tener los mismos derechos que él. No me costará ningún trabajo hacer lo que me pides. Si es por eso, no hay ningún inconveniente, Valeria. No, falta lo más importante, los celos. No me aguanto los benditos celos, Hipólito. Valeria, cuando uno quiere de verdad, es inevitable sentir celos. Yo no nací para que me estén cuidando y vigilando los pasos. O confías en mí plenamente o no hay caso. Si esas son tus condiciones, ahora escúchame a mí. Yo tan solo te impongo una, una sola, Valeria. Te olvidas de que Diego Blanco existe. No te vuelves a acercar a ese hombre. Ni siquiera puedes mencionarlo. Esa es la única condición que te impongo para volver contigo. No voy a decirte quién es, porque yo no quiero que te enfrentes a nadie ni tengas problemas con otras personas. Yo solamente quería prevenirte. Y luego, yo solo quiero que tú seas feliz. Que consigas junto a otra mujer todo lo que yo no pude darte. Yo quiero que te cases, que tengas una familia, que vivas tranquilo. Y eso solamente podrás lograrlo junto a una mujer que te ame sinceramente. No con la irresponsable de iluminada Urbina. El matrimonio es para toda la vida. Si aún en casa tienes que estar verdaderamente enamorado. Sin dudas y sin temores. Esa mujer solamente podría haber sido tú, Alicia. Iluminada o de otra no espero mayor cosa. Diego, no hubies con inconsciencia. Están en juego tu futuro. Los años que te quedan por delante. ¿Qué importa que sea infiel, Alicia? Que sea como sea ya no me interesa. Estoy verdaderamente convencido de que ya nunca encontraré otra mujer como tú. No puedes dejarte aniquilar por un despecho absurdo. No se puede vivir junto a alguien que nos está traicionando. ¿Acaso no vives tú tu vida con un hombre que posiblemente no quieres? ¿Acaso no compartes tu vida con un hombre que posiblemente te traiciona? ¿Te importaría, Alicia? Dime. ¿Te importaría? Depende. ¿Con quién? Depende. Es muy posible que me separe de Amador. ¿Por qué? ¿Porque sientes que él también te está traicionando? Porque este matrimonio tiene sus límites y él lo sabe. Hay promesas que no se pueden quebrantar. Y él las ha quebrantado, ¿no es cierto? Ya te dije todo lo que tenía que decir. Más no puedo y no debo. No hace falta que me digas más, Alicia. Porque el resto lo adivino. Diego. Te has dicho una verdad muy grande, Alicia. Tú no sabes mentir. Y no sabes mentir porque no puedes. Y porque yo adivino la verdad cuando tú intentas ocultármela. Ya sé quién es ese amante, Alicia. Estás tratando de encubrir a mi hermano, Amador. Diego, por Dios, no supongas nada. Yo no supongo nada, Alicia. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Estoy seguro de que estás encubriendo a mi hermano, Amador. Solamente trato de protegerte a ti. ¡Solamente a ti, Diego! Amador